Ella es mi gángster, me encanta cuando se luce mi gángster A mi me gusta que abuse mi gángster, se ve muy bien con lo que use mi gángster Ella es mi gángster, ella es mi gángster, me encanta cuando se luce mi gángster A mi me gusta que abuse mi gángster, se ve muy bien con lo que use mi gángster Ella es mi gángster, ella es mi gángster, ella es mi chica fina Cuando me busca sabe que ando en la esquina, entiende mis señas, ella no le atina Por ser loco de barrio no me discrimina, sale conmigo a donde sea, no se esconde Nomás le mando un mensaje y ella me responde, esa vampira está lista pa' ver a su conde Paso yo por ella y no preguntaba a donde, si ve a la policía mi nena es firme Sabe lo que me gusta sabe divertirme, sabe lo que ando cuando me ve salirme También es mi barrio nunca va a herirme Ella es mi gángster, me encanta cuando se luce mi gángster A mi me gusta que abuse mi gángster, se ve muy bien con lo que use mi gángster Ella es mi gángster, ella es mi gángster, me encanta cuando se luce mi gángster A mi me gusta que abuse mi gángster, se ve muy bien con lo que use mi gángster Ella es mi gángster Ella es mi chica problemática, también mi peligrosa, deja todo por mi y no sabe de otra cosa Tiene su carácter pues es un poco mafiosa, pero no se le olvida conmigo es cariñosa Con su tenis Nike mi nena se ve hermosa, trae en la cintura un tatuaje de mariposa Cuando alguien me traiciona se pone rencorosa, mami soy tu gángster y tu eres mi celosa Cuando hay operativo ella siempre se activa, corre y me dice pa' que no vaya pa' arriba Cuando me siento muerto hago que me reviva, ella es mi peligrosa, fuma cannabis activa Ella es mi gángster, me encanta cuando se luce mi gángster A mi me gusta que abuse mi gángster, se ve muy bien con lo que use mi gángster Ella es mi gángster, ella es mi gángster Me encanta cuando se luce mi gángster A mi me gusta que abuse mi gángster, se ve muy bien con lo que use mi gángster Ella es mi gángster Kaina descontrolada con amigas alocadas Blusas al ombligo con redondas arracadas Tenis Nike blancos y las faldas recortadas Su estilo chicana con las pompas levantadas Lo que más le luce a ella lo que la hace especial Su blusa pegada al cuerpo, cintura fenomenal Sabe como complacerme, se acopla mis pensamientos Cambia su estilo para todo hay momentos De vez en cuando saca guamas, toma de manera brusca Lo hace porque quiere y para que su rey se luzca Cuando quiere estar sola siempre un lugar se busca A la hora de la hora, hey cuidado con la pucca Ella es mi gángster, me encanta cuando se luce mi gángster A mi me gusta que abuse mi gángster Se ve muy bien con lo que use mi gángster Ella es mi gángster, ella es mi gángster Me encanta cuando se luce mi gángster A mi me gusta que abuse mi gángster Se ve muy bien con lo que use mi gángster Ella es mi gángster Gracias por ver el video.